¿Listos? El segundo lugar a cuerpo y medio en el tercero viene remontando por la parte de afuera el ejemplar solitario pasando a luchar el segundo con Api Diplomática unos cuatro cuerpos detrás en el cuarto José M cuerpo y medio detrás Rafita corre en el quinto lugar último Hipócrates que va a más de 10 cuerpos del puntero cuando entran en los mil metros 25 dos quintos el primer parcial y mi amigo Bado está en control por cuerpo y cuarto a la parte de afuera solitario solo ahora en el segundo lugar a dos cuerpos Api Diplomática está cayendo en el tercero en el cuarto viene tratando de mejorar José M en pelea con Rafita último bien atrás Hipócrates la media milla en 50 flat y pasando ya los 700 mi amigo Badoa despega cuatro cuerpos cuando restan 600 metros para el final solitario su jinete ya lo está trabajando mientras Juan Carlos Díaz parece una estatua sobre mi amigo Badoa está esperando aún más cuando van acercándose a los 400 metros mi amigo Badoa sigue fácil al frente tiene no menos de siete cuerpos solitario en el segundo mientras a la parte de afuera Rafita le amenaza en el tercero entrando a la recta final ya comienza Juan Carlos Díaz a trabajar al máximo mi amigo Badoa este mantiene ritmo para el segundo a unos ocho cuerpos detrás al menos se está colocando Rafita y prácticamente se acabó el evento aquí en los últimos 100 metros mi amigo Badoa sigue ampliando ventaja Juan Carlos mira atrás sabe que viene fácil al frente deja galopar a su ejemplar y mi amigo Badoa está ganando aquí por no menos de 12 cuerpos Rafita llega en el segundo lugar solitario al tercero API Diplomatic luego llega cuarto más atrás Hipócrates y el último lugar para José M ¡Gracias!